Gente, memes, intro, ahora Ok, ese fue el saludo más rápido de la historia Empecemos con unos cuantos memazos Le pido al dios de los memes, no sé quién será Que pasen buenos memes, por favor Sé que puedo ser un criticón con los memes Pero en el fondo, los quiero chicos Los quiero mucho por los memes malos que me mandan El creador de gorila aplastar ciudad, ataque y prisión Escapa juego Creó el juego para honrar a su hijo que murió escapando de un gorila Que aplasta ciudades y que había escapado de una prisión Gente, este es un día triste para los gamers ¿Podemos poner F en los comentarios? Para honrar la memoria del chico que murió por un gorila Que aplastaba ciudades y escapó de una prisión El fandom de los pájaros se está muriendo No, comparte si eres un verdadero pajero ¿Quién es un verdadero pajero? Gente, comparten este video si son unos verdaderos pajeros Oye, qué onda, este meme está bueno El más simple, pero el mejor del mes Top 10, 10 batallas más épicas Ojo ¿What? Yo creo que gana este, no sé por qué Pero dale Dale Esto es ridículo ¡Oh! ¡Oh! ¡Les dije! ¡Tiene movimientos especiales! Pero no pegan nada ¡No! Pero murió el que dije yo ¿Por qué siempre apuesto por los que pierden? ¿What the fuck? Cuando nos estamos burlando del fan de Undertale Pero el fan de Friday Night Funkin' se rie más fuerte ¿Qué tiene de malo? De hecho, no voy a defender a los fans de Friday Night Funkin' No, hoy día, no mañana, no nunca ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Es blanco! Capibara blanco, what the fuck Capibara premium ¡No! No, Pink Mr. Rainbow ¿Señor White? Teoría Gumball es como el universo eterno de Breaking Bad Voy a hacer mi propio video de lo que ando explicándolo Oh, a mí me hicieron 3D y así Miren, miren, miren ¿Por qué? ¿Por qué está tan bien hecho? ¿Aló? Y no solo eso, gente Me hicieron VTuber Hace poquito Ok, gente Finalmente Voy a poder convivir con las VTubers Cuídate, locochón Cuídate Pop, sale un buen meme Aradir ¡Qué tonto! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Me da risa porque está mal hecho el meme León, si mañana te sacáis mala nota Olvídate que yo soy tu mamá Oye, hueón conchito de mare Hueón, la hueá hueón Culeo conchito de mare Y vio que sí Date la p*** de cerro Aradir cuando suben memes feos Ok, está re enojado Ok Pero cuando banea a los que suben memes feos Opa Creo que este es el meme con más esfuerzo que me han hecho Aradir Mujer, sí, tiene un millón de visitas No sé por qué No me lo pregunten Te voy a ser sincero Pensé que iba a llegar a 600 mil visitas No a un millón Es el video más visto del canal de Aradir Prendido Está bien Chile es el primer país del mundo En tener una naga En forma de amangas Y la llevó al cielo Por cierto, de fondo se escucha una canción que dice Amangas The Stars ¿Están comiendo? Ok Espera, era ese Pensé que tenía un final gracioso Era solo fin comiendo ¿Va a bailar? ¿Por qué está tan HD? Ay, murió Siempre te recordaremos Farfa por Piola Craft y el desafío Yo cuando me case, yo cuando Aradir llegue al millón de subs Opa Ya se va a llegar No se preocupen Y voy a vender peluches Créanme La verdad solo quiero llegar al millón de suscriptores porque quiero peluches Atención gente Salió el póster de Mario Bros Lo único que puedo decir es que Mario no tiene poto Mira lo que nos quitaron Ah, sí, sí, perfecto Yo cuando, cuando In English, please No ¿Por qué hay gente que le tiene tanto miedo al inglés? Es cosa de hablarlo Puedes hablarlo súper mal y la profesora al profesor te va a dar una buena nota Porque la cosa es que quiere que hables It ain't that difficult Adolescencia existe En las películas Wow, sexo, alcohol y drogas En la vida real Jessy Me siento solo Yo la pasé bien en mi adolescencia Excepto en los últimos baños de colegio Pero está, la pasé bien Youtubers latinoamericanos Ah, ¿por qué no tengo plata? Afortunadamente el capítulo de hoy está oficiado Por cierto gente, este video está oficiado por ustedes Los que ven estos videos y se suscriben Opa, ¿ves? Los quiero mucho Bueno gente, llegamos a los 10.000 likes Así que tengo que grabarme Friendo unas nuggets among us No sé cómo voy a conseguir eso Pero tengo que hacerlo Así que, espérenme ¿Por qué no las encuentro? Déjame adivinar Antes aquí todo era monto No era Y era hermoso ¿Cómo es que yo me convertí en el viejo que dice eso? Porque la cosa es que Donde yo vivo Todo era monte Y ahora todo ¿Y te divertiste en la convención? Yo pisando gente por 50 pesos Nadie salió lastimado ¿Qué? Basta de ser positivo hoy ¿Qué es esta basura? Mi p***o en el momento Es que la meto en el hormiguero del patio Amigo Primera, ¿por qué hiciste eso? ¿Y esta canción es de Ben 10? ¿O qué era buena Ben 10? Mods de Terraria Somos súper divertidos y balanceados Mods de Minecraft ¿El mod de las novias? ¿Opa? ¿Mod de novia? ¿Gente? ¿Sale nueva serie de Minecraft Buscando novias en Minecraft? Si lo piensas Kevin de Ben 10 Podría tocar Kriptonita Abrazar a Superman y vencerlo No, no, no amigo Usted no vio Ben 10 Kevin podía transformar su cuerpo En un material En proporción al material que toca Y no hay tanta Kriptonita Así que tendría que tocar una Kriptonita Del tamaño de él Para poder transformarse En full Kriptonita Así es Yo vivo en 10 Cuando paso al lado De un grupo de minitas Y comienzan a reírse Mi baja autoestima Me hace creer Que se burlan de mí No ¿Pero por qué? Mi rey No piense eso Tenga confianza en sí mismo Usted es muy guapo O guapa No sé quién está viendo esto En octubre Los miembros de este grupo Tendrán novia Opa Para todos ustedes Gente Tendrán pareja ¿Por qué este video está tan positivo? He dado demasiadas vibras positivas Tengo que ser más malo Es hora de irnos Overwatch ¿Fui un buen juego? Juego Pensé que eras p***o We Que es un héroe No Va a explotar ¿Cómo? ¿Qué? Me da risa Como al final Está como ¿Qué pasó? Están dejando de hacer Lo que hacían Para ver el helicóptero Que está pasando Me acuerdo Cuando era chico En el colegio Los niños menores De 8 años Miraban al cielo Cada vez que pasaba un avión Todos los recreos Los niños miran para arriba Es muy ridículo El peor baño de mujeres El baño más limpio De los hombres Amigo No has estado En un baño de mujeres Es todo lo contrario Esto es al revés Los baños de hombres Son los más limpios Aunque no lo crean Elige Gato pelón Perro panzón El gato pelón También está panzón Me voy por el perro panzón Está demasiado panzón Creo yo No El tipo de fortnite Men Con este video Acabo de recordar Que existe fortnite ¿Cómo que ya no es tan popular? ¿Qué es lo último Que sacaron en fortnite? No sé ¿Qué fue eso? No debí reírme Pero estaba bueno Mucho meme Vean al gatito A ver Me ven que era un gatito nuevo Pero dejan tanto pelo de gato Por todas partes Es horrible Necesito 7 gatos más U 8 Mínimo 7 Gente Finalmente salió Overwatch 2 A nadie le importa A nadie le importa A nadie le va a importar jamás Sigamos durmiendo ¿Te gustan las chicas? Sí ¿Y las grandes? No ¿Por qué se teme Mi mamá me desconectó La play ¿Qué? No sabía que habían traducido El Dragon Ball Fighters ¿Hora de descargarlo Y jugarlo? ¿Qué? Estoy confundido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿El señor Batman? ¿Qué? Creo que después aparece Alfredo ¿No? No hay nada literalmente ¿No es lo único bueno Que ha salido de esta serie? ¿Han aparecido buenos capítulos? Ok 14 años Tu primer beso A los 16 Tu primera relación de amor A los 23 La máxima satisfacción personal ¿Cuándo? A los 23 ¿Cuándo? ¿En qué momento? Voy a cumplir 24 Y de eso no ha pasado Among Us Bueno gente Muchos memes por hoy Así que eso Yo me voy yendo Dale like Suscríbanse Y todo eso Y sí Tengo que comprar Unas nuggets De Among Us Maldita sea Voy a grabarlo Lo juro Así que eso gente Yo me voy yendo Y chao ¿En qué momento? Gracias por ver el video.